Estoy en una exposición de estatuas con luz que está impresionante. Esto está cerca de donde vivo. Esta exposición está como por la zona 14, que es una zona... Entonces quiero que vean, de verdad amigos, estoy de verdad impresionado ahorita con lo bonitos que están estas esculturas. Y por supuesto que se las quiero enseñar, o sea, esto no puede pasar desapercibido. Así que nos vamos a ir una por una para que aprecien de verdad. Es que de verdad están muy, muy bonitas. Amigos, o sea, vean eso. Es prácticamente una escultura hecha como de maillita. Sí, el material es como de malla y tiene encima nylon. Y encima le han colocado una luz como fluorescente, fluorescente ultravioleta que ¡guau! Vean eso, qué calidad se ve. Es como una flor de loto y de ella sale una mariposa. Vean, qué impresionante. Por acá tenemos otra. Nada más que cambian los colores. ¿No saben lo genial que se ve esto? Aquí, o sea, estamos en la avenida Las Américas, en la zona 14. Y pues esto resalta un montón. Ya les voy a enseñar la más grande. La que está aquí, pero la más grande. Toda la placita tiene como que diferentes esculturas de flores y mariposas. Sí, está bien colorido. Pero vean esto. Nada más. Es como un buvo. Aquí le decimos tecolote. Bueno, no sé si es tecolote, buvo. Pongan en los comentarios qué cosa es. Pero la gente se viene a tomar fotos. Vean qué bonito. Mide más o menos como unos 4 metros, digo yo. ¿Cuánto le calculan ustedes? La verdad que está bien lindo. O sea, yo siento que en cámara no se ve tan bien como se ve en persona. Y por acá tenemos una mariposa que está gigantesca. Y aquí la gente pues está tomando fotos. Está bien bonito, amigos. Toda la gente como que paró. O sea, deja sus carros parqueados alrededor. Se baja y se vienen a tomar fotos. Les voy a enseñar también esta otra. Es como un colibrí. Bien bonito. Que va saliendo como que el capullo de una flor. Qué interesante, véanlo. Acá tenemos varias esculturas. También me contaron por ahí que hay otra exposición aún más impresionante aquí a la vuelta. Entonces en un ratito vamos. Resulta que esto es más de lo que yo me esperaba. La verdad está súper impresionante. Hay muchísima gente tomándose fotos y hay mucha gente caminando aquí alrededor. Pero quiero que vean las esculturas. O sea, si les parecieron bonitas las que acaban de ver hace un rato. Las que están en esta plaza les van a parecer aún más impresionante. Para ponerlos un poco en contexto. La Plaza Berlín es una plaza que está más o menos por la avenida Las Américas. Muy cerca del aeropuerto La Aurora. Muy cerca del obelisco. Pueden venirse caminando desde el obelisco hasta la Plaza Berlín. Esto está hecho por la empresa eléctrica EXA. EXA es una empresa que da la luz. O sea, es la empresa que hace que en tu casa haya luz eléctrica. Y entonces ellos hicieron esta exposición. Quédense hasta el final. Porque la mejor escultura se va a quedar hasta el final. Que es el Gran Jaguar. Para los que no saben, el Gran Jaguar es una escultura maya muy impresionante. Que está ubicada en Petén. Que la van a ver en este momento. Tikal está ubicada en el departamento de Petén de Guatemala. Es una de las pirámides mayas más importantes a nivel mesoamericano. Aquí están en la escuela y aquí aprenden de todo. Entonces aquí hicieron una pequeña réplica. Pero totalmente iluminada y totalmente parecida. O sea, los colores parecidos a como eran en ese tiempo. Porque ahora pues Tikal es gris, ¿verdad? Porque es una ruina. Pero antes era de este color. Entonces dejo de hablar tanto porque parezco loro. Parezco perico suelto. Entonces, no. Parezco perico enjaulado y con hambre. Les voy a dejar unas imágenes de este lugar. Espero no se me aburran. Yo quiero que ustedes aprecien verdaderamente lo bonito que está esto. Así que vamos con las imágenes. Como ya vieron por ahí, tenemos una pequeña plantación de maíz. Ok, pero ¿qué significa la plantación de maíz? ¿O por qué hay una plantación de maíz? Resulta que para los mayas, resulta que hay una leyenda indígena maya muy importante. Que hablan sobre que los hombres son de maíz. Y usted dirá, ¿pero por qué los hombres de maíz? Y yo les cuento. Bueno, resulta que habían tres dioses. Entre ellos estaba Kukulcán. Resulta que estos tres dioses un día querían poblar la tierra. Y vinieron y hicieron al primer hombre. Lo hicieron de Lod. Les quedó todo. Y dicen que no les gustó. Al ver que no les gustó, lo destruyeron. Y volvieron a hacer otro. El otro lo hicieron de madera. Que tampoco les gustó. Entonces ya en el tercero vinieron, molieron maíz. Hicieron como una pequeña masa. Entonces se dice que a partir de eso crearon al primer hombre. A los primeros hombres que fueron... Y después de tanto mere que tenga, les voy a enseñar la escultura más impresionante. Si se quedaron hasta el final del video, les agradezco muchísimo. Ahora, vamos a ver la escultura más bonita que tiene la Plaza Berlín. Ok, vean. Aquí han colocado un letrero que dice Guate. Vean qué lindo está. Aquí está bien iluminado. Por ahí tiene a la monja blanca. Para los que no saben, la monja blanca es la flor nacional de aquí, de Guatemala. Ahí está el café. Por allá creo que están los bananos y ese es el cacao. Son cosas muy importantes para nosotros. Y bueno, con esto damos por finalizado este video. La verdad que fue un poco repentino. Cuéntenme, ¿ustedes ya vinieron a este lugar? ¿O les gustaría venir? Estén pendientes porque no va a estar todo el tiempo, sino que sin mucho hasta ahorita en diciembre. Gracias nuevamente por verme. Suscríbanse, recuerden, suscríbanse de veras. O sea, recuerden que con un like me apoya mucho. Dejen su comentario. Cualquier cosa que ustedes quieran decir. O algo que hayan visto que yo no vi. O algo en lo que me confundí. Por supuesto que siempre es bienvenido. Recuerden, mi nombre es Dani Martínez y ha sido un gusto para mí estar nuevamente con ustedes. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.